Una de las grandes preguntas que son levantadas por los hombres sobre la existencia de Dios es acerca del sufrimiento. Si Dios existe, ¿por qué la gente sufre? ¿Será que Él es malo o es impotente para resolver esta cuestión? En los tiempos de Jesús había una visión distorsionada sobre Dios y la existencia del sufrimiento. Ellos enseñaban que los sufrimientos eran castigo divino. El Talmud, que contenía las enseñanzas de los rabinos de aquel tiempo, relata que ellos creían que no hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin iniquidad. El capítulo 9 de Juan, relata el encuentro de Jesús con un ciego de nacimiento. En los versículos 1 al 3, leemos Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron a sus discípulos, diciendo Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Perciban que Jesús no responde la pregunta de los discípulos. Él no habla si fue a causa del pecado de uno u otro, pero él deja bien claro que Dios tiene la capacidad de transformar el sufrimiento en bendición. Saben, cuando usted estudia la Biblia, usted percibe que ella no aclara todas las interrogantes involucrando la existencia del pecado y del sufrimiento. Pero una cosa deja bien claro, un día el sufrimiento va a acabar y todos miraremos hacia atrás y percibiremos cómo Dios nos cuidó, incluso en medio de los dolores de esta vida. Yo no sé cómo estás en este momento. Tal vez el sufrimiento y el dolor están perturbando tu vida. Tal vez usted ya ha dudado del amor de Dios o preguntado los motivos de sus angustias. No puedo explicar los por qué, pero puedo asegurar que las lágrimas no serán para siempre. Aunque la Biblia no habla mucho del por qué, ella habla del cuándo. Cuando el Maestro regrese, se secará de los ojos toda lágrima.